Estamos en el despacho de Gastón Marconcini a minutos de esta reunión que ha sido convocada por la municipalidad. Hemos visto productores agropecuarios, comerciantes, empresarios vinculados hoy a la traza de la Ruta Nacional 34. Gastón, estuviste días atrás en Buenos Aires, hablaste con autoridades de habilidad nacional que se le va a informar hoy al productor, al comerciante, al vecino sobre lo que va a ocurrir con la Ruta Nacional 34. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, en realidad nosotros venimos solicitando en una primera instancia de manera telefónica tanto a Vialidad como a las consultoras que son 5 las que fueron contratadas por Vialidad para hacer el anteproyecto, para que nos den información oficial, para que nosotros podamos a su vez transmitirle a los vecinos información oficial. No hemos tenido resultado, después de mucho tiempo hemos enviado una nota formal a Vialidad solicitando la urgente convocatoria de parte de ellos a todos los intendentes y presidentes comunales que están a la vera de la Ruta Nacional 34 para poder tener información oficial y poder brindársela a los vecinos que están, por supuesto, preocupados por el nuevo trazado de la ruta. Bueno, finalmente hemos logrado que nos escuchen y nos convocaron, como vos decís, la semana anterior que fuimos a Buenos Aires con algunos intendentes y presidentes comunales y bueno, hemos traído información oficial. A ver, el objetivo de esta reunión es transmitirle textualmente lo que hemos recibido en Vialidad Nacional junto con las 5 empresas que fueron contratadas por Vialidad para llevar adelante el proyecto de manera de llevarle tranquilidad, por decirlo de alguna manera, a los vecinos porque hay muchos comentarios infundados, lo que nosotros vamos a hacer es limitarnos, por supuesto, a informar al vecino para que esté al tanto de cómo avanza el proyecto que tiene programado Vialidad Nacional para la Ruta. Estamos hablando de la traza sobre la ciudad de San Genaro, hoy un anteproyecto, obviamente las consultoras después lo envían a Vialidad Nacional y es Vialidad Nacional ¿quién termina definiendo? Bueno, estimamos que sí, en la convocatoria que nos hicieron en Buenos Aires estaban todos juntos, en Vialidad Nacional estaban funcionarios de Vialidad Nacional y representantes de las 5 empresas que Vialidad contrató para llevar adelante estos anteproyectos. El proyecto que tenemos hoy no es definitivo, fueron muy claros, seguramente va a haber ajustes, pero bueno, no queríamos dilatar más, ya que tenemos una información oficial, queríamos brindársela a los vecinos. ¿La traza está pasando lejos de la ciudad de San Genaro? No, no está pasando lejos, lo único sí esquiva a todos los pueblos y ciudades. Cada tramo, cada consultora ha desarrollado un proyecto con características particulares, pero lo que coincide en todos los pueblos y comunas es que esquiva, es una cuestión técnica porque según Vialidad y según las consultoras, el espacio físico que hoy ocupa el trazado actual de la 34, no permitiría, no daría el ancho que necesita una autopista para dar la seguridad que ellos entienden es necesaria para una obra de estas características. En esa reunión se habló de plazos desde el estudio anteproyecto, el llamado a licitación, sé que va a ser por el PPP la participación público-privado. Así es Mario, hablan de las PPP y la funcionaria que estaba representando a Vialidad Nacional, nos informó que en octubre estarían llamando a licitación para la elaboración del proyecto definitivo. Obviamente van a seguir las reuniones, pero esto cuando lo defina Vialidad Nacional es una obra en marcha, es una realidad, más allá de todos los movimientos que haya en cada localidad, la información al ser oficial y ser una autopista, una ley nacional, se puede hacer muy poco. Nosotros le hemos solicitado algunas cosas puntuales, pero bueno, entiendo de que Vialidad va a terminar obviamente haciendo lo que técnicamente es más correcto, claro. Nosotros hoy en esta reunión puntualmente hemos enviado invitaciones personalizadas a los actores que están involucrados directamente en el trazado. Y además hicimos una convocatoria abierta al público para cualquier vecino que quiera informarse al respecto. Gastón, para cerrar, otro tema, fondo Sojero. Ese fondo que viene del 2009, que lo utilizan las municipalidades y comunas, no para gastos corrientes, sino para obra pública. Decreto presidencial, hay un cese, hay un recorte, afecta. Sí, a San Genaro puntualmente, como algunas municipalidades que tienen problemas financieros, nos golpea muy duro. Nosotros, en lo que va del año, Mario, acá tengo el resumen de lo que hemos recibido de este fondo federal solidario que algunos llaman fondo Sojero, que es nada más y nada menos que el 30% de las exportaciones que se les devuelve a las provincias y las provincias a su vez, los gobiernos provinciales, los derivan a las municipalidades y a las comunas. Para nosotros es muy importante y, como te decía, en lo que va del año, la municipalidad de San Genaro, en este concepto, recibió casi 1.900.000 pesos. Bueno, la verdad que a nosotros nos golpea muy duro, nosotros venimos haciendo un esfuerzo tremendo para tratar de equilibrar las cuentas, dejar de percibir, esto aproximadamente sería casi 3 millones de pesos al año, en un presupuesto de 120, 130 millones que va a tener la municipalidad de San Genaro y en la situación financiera que se encuentra, es mucho. Lamentamos muchísimo que el Gobierno Nacional haya tomado esta medida. De todos modos, desde el foro de intendentes y presidentes comunales radicales de la provincia de Santa Fe, hemos hecho llegar al Gobierno Nacional nuestra preocupación y que se revea esta medida, que es un DNU. Así que, bueno, esperamos tener algún resultado favorable con respecto a esto.